El fútbol. Ese deporte que impulsa a miles de jóvenes a practicarlo desde que son pequeños y que mueve a millones de aficionados. Pero en este reportaje no venimos a hablar de los grandes clubes de fútbol, que ya tienen su protagonismo a diario, sino de los clubes más modestos. Queremos resolver algunas dudas sobre cómo se mantienen vivos, quiénes les patrocinan o qué es lo que les impulsa a seguir creciendo. Para averiguarlo, la redacción de Variación 21 se ha trasladado al Club Deportivo LFC de Madrid y esto es lo que ha descubierto. Gracias. Gracias. Gracias.